Conmigo está Gregorio Guerrero, él es miembro de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social representando a CONUSI y el ZUNTRAC. Señor Gregorio, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Oiga, la semana pasada el presidente pues le dio una especie de jalón de oreja, fue lo que por lo menos todos lo entendimos de esa forma, sobre la situación actual de la Caja del Seguro Social. Es decir, en Junta Directiva están conscientes de lo que está pasando a nivel de piso, ¿va a decirlo de alguna forma? Sí, se refiere a lo que plantea... A lo ocurrido en Puerto Armuelles. Ah, sí, bueno, nosotros consideramos que definitivamente al director de la Caja del Seguro Social y todos los miembros de la Junta Directiva que tienen que buscar un papel de primer orden, como lo dicen los deberes de la Junta Directiva, desde orientar y vigilar el funcionamiento de la Caja del Seguro Social, esto tiene que verse objetivamente toda vez que hoy por hoy la realidad de todos los sectores laborales de Panamá es la misma, falta de medicamentos, mora en los pagos de las incapacidades, en las cirugías, esto es un caos lo que hay en la atención a los asegurados hoy en día en la Caja del Seguro Social. Pero ustedes han hecho ese llamado de atención, bueno, usted acaba de entrar, pero ¿sabe si la Junta Directiva ha hecho llamado de atención al director de la Caja? Bueno, como bien lo dice, nosotros acabamos de llegar, es un reto que nosotros venimos a enfrentar. ¿Su primera Junta Directiva es esta semana entonces? Sí, definitivamente, esta mañana creo que a la hora de la tarde están convocando, pero nosotros consideramos que el trabajo que venimos a hacer en representación del pueblo y de los sectores laborales es efectivamente hacer denuncias de lo que no se haga en función de la clase asegurada y estar vigilante de todo lo malo que se haga y tratar de resolver los problemas que se vienen dando. Porque hay que hacer un plan de desarrollo, un plan de vigilancia de la Caja del Seguro Social. Que todo esto que se ha venido haciendo anteriormente de la Caja del Seguro Social como caja menuda, el despilfarro y no buscar las prioridades, la atención de la salud de los asegurados, eso hay que verlo. Es un trabajo duro y arduo, pero eso es lo que venimos nosotros a enfrentar. Porque uno de los grandes retos que tendrá esta Junta Directiva es ¿qué se va a hacer con el programa de invalidez, vejez y muerte? Que entra en un déficit muy pronto y hace crisis dentro de un par de años. Claro, definitivamente, eso es uno de los puntos medulares hoy en día. Y nosotros creemos que una de las soluciones de esto es definitivamente el sistema anterior, es el sistema solidario donde las generaciones iban pagando. ¿Usted cree que las cuentas individuales no fue una buena solución? Las reformas que se han venido dando entre lo que es la paramétrica, eso no ha funcionado. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo, porque lo que hace es deteriorar más las condiciones y poner una carga a la clase trabajadora, a la clase asegurada. Bueno, mucha gente, por ejemplo, los médicos mandaron una nota donde decían hay 60% de desabastecimiento de medicinas y 30% de falta de insumos quirúrgicos. Para eso el presidente parece haberle dado carta blanca al director de la caja para realizar compras de hasta medio millón de dólares de forma directa. Es decir, ¿qué contrapeso va a haber para que esas compras se hagan bajo los supervisores de alguien, obviamente? Bueno, claro, definitivamente. De nada vale que el presidente le hable la oreja, como se dice al director, a Girón, y que autorice compras por un medio millón de dólares. Si no se administra en función de la prioridad del pueblo, entonces no tiene sentido. Puede haber autorizarse hasta un millón de dólares, pero si no se le da la prioridad a lo esencial, no va a haber resultado. Porque el desabastecimiento se dice que está en 70, 80%, o que hay abastecimiento de 80% y que los insumos tienen un 20, 30%. Pero la realidad que se vive hoy en día es otra. Pareciera que el déficit del desabastecimiento fuera mucho más, pero es porque no hay una política de ordenamiento en función de utilizar el dinero para la prioridad, la salud del asegurado. ¿Qué va a pasar con lo del alquiler de las ambulancias? ¿Cuál es la posición de ustedes en Junta Directiva? ¿O cuál va a ser? Es que esto es parte también de la problemática que ha venido generando más gasto o en función de llevar a la caja como a una privatización. Eso no puede ser, porque si en la caja de seguro social, que tiene uno de los presupuestos de 5 mil millones de dólares... Es el presupuesto más alto del Estado. Es más alto, entonces no debería de haber por qué andar buscando alternativas o externalizando los servicios de la caja de seguro social si hay el dinero. Hay que saberlo administrar objetivamente, en prioridades. Tienen su Junta Directiva mañana, obviamente es la primera Junta Directiva después de lo anunciado por el presidente en Puerto Armuelles. ¿Hay algún orden del día respecto a esas sugerencias dadas por el presidente? Hasta ahora no manejamos ningún orden del día, pero nosotros vamos a llegar con la visión y el pensamiento de llevar a esto, si es posible decir a una unificación de que esto no se vea por esquina, sino que se vea en función de la clase asegurada, de las diferentes centrales, del sector empresarial, sector gubernamental, sector sindical, porque hay que verlos en función de eso, no individualmente, sino colectivamente. Por último, este gobierno entró con una premisa de unificar, hacer un sistema único de salud, unificando las cajas del seguro social con el Ministerio de Salud. ¿La posición de la clase obrera en ese sentido cuál es? Bueno, según estudios, lo que nosotros hemos estado viendo, unificar esto sería como sobrecargar a todo en un solo paquete, no lo vemos viable todavía así. No lo ven viable. Bueno, don Gregorio, felicidades y buena suerte entonces en su afrenta, ahora frente a la Junta Directiva de la Casa.